Ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a la clase número 6 ya de puntaje Vamos a cortar esa parte, de ticlas.com Son cosas que pasan Sí Vamos a comenzar hoy día con la segunda parte de números complejos Esto de los números complejos, ¿por qué le estoy dando tanto énfasis? ¿Por qué? Porque estamos viendo la parte del nuevo temario Y con el nuevo temario hay que darle más énfasis porque hay muchas personas que esto no lo vieron en el colegio De hecho yo creo que vi muy poco de números complejos, quizás en el área de módulo común Perdón, de módulo lectivo de matemáticas, quizás por ahí lo vi Pero no de manera general Así que hoy día vamos a trabajar Les voy a dejar en la descripción de la clase cuando se suba Las guías que vamos a trabajar Yo las encontré en internet Y de ahí voy a crear más cosas Eso sí, si se dieron cuenta en la página Hay un módulo nuevo dentro del curso de matemáticas PSU que se llama Aproximaciones Y ahí estoy explicando una de las temáticas que entró mucho el año pasado En el modelo PSU hubo seis preguntas de una temática Alrededor de una temática Que era las estrategias de aproximación Por redondeo, por truncamiento, por exceso y por defecto Y entender qué significa cada una de ellas y cómo se relacionan Así que revísenlo Me queda pendiente el video Pero ya está el contenido para que lo puedan trabajar Hola Jorge Todas las clases las pueden ver en YouTube Todas las clases se suben Ahí está mi Twitter para que me sigan si quieren Y vamos derecho al gran Voy a ir a la pizarra Ahí sí Entonces, ¿qué es lo que vimos la vez anterior? La clase anterior Vimos los números complejos Pero desde el punto de vista De construirlos como un cuerpo O sea, perdón Como algebraicamente ¿Qué quiere decir eso? Que encontramos los elementos Que representan a un conjunto numérico Como algebraicamente ¿Esto qué quiere decir? Encontramos el neutro aditivo Encontramos el inverso aditivo De un número complejo Encontramos también No me acuerdo si llegamos al inverso multiplicativo Ya Ahora, si quieren compartir links Lo pueden hacer ahora Que veo que algunos chiquillos Querían compartir Links Y les aparecieron censurados Ahora sí pueden compartir Ya Entonces ¿Cuáles son las cosas que en la clase anterior Empezamos a identificar? Primero Que existía un neutro Neutro aditivo El neutro aditivo En los complejos Todo esto en cero El neutro aditivo En los complejos Es el cero coma cero Si lo trabajamos como Para ordenar Está también El neutro multiplicativo El neutro multiplicativo En c Era el uno coma cero Profe, ¿tengo en mi poder El libro mayor que 800? ¿Es recomendable? Sí Hagan todos los libros que puedan Pero fíjate que A nivel de contenido Mayor que 800 Es bien deficiente No profundiza nada Así que Tengan cuidado con eso Ya Tengo el neutro aditivo El neutro multiplicativo Fíjense que Cada conjunto Uno trata de encontrar Estos elementos En los reales Ya los conocemos El neutro aditivo En los reales Es el cero El neutro multiplicativo En los reales Es el uno Y también está El inverso aditivo Que en el caso Por ejemplo De los reales Si yo tenía El A Como un número real El inverso aditivo De A Yo lo escribía Como un guión Adelante Y el mismo símbolo El menos A A eso yo le llamaba El inverso aditivo ¿Y por qué El inverso aditivo? Porque A Más Su inverso aditivo Es igual a El neutro aditivo Ya Eso mismo Yo quiero encontrarlo En los complejos Y encontramos Que el inverso aditivo Por ejemplo De De un complejo A, B Un número complejo A, B Es Menos A Menos B O escrito De la misma manera Es menos A, B También lo puedo escribir Así Pero esta notación A veces es media Complicada Pero eso es Es el inverso aditivo En los reales De cada una De las componentes Y nos falta Encontrar El Neutro Perdón El inverso multiplicativo ¿Cómo encuentro El inverso multiplicativo De un complejo Cualquiera A, B ¿Cuál es el inverso multiplicativo De algo como A, B? Le pueden cambiar La La calidad Del video Por si acaso ¿Cómo encuentro El inverso multiplicativo De A, B? Vamos, vamos Quiero que participe El inverso multiplicativo Entonces voy a considerar Para encontrar El inverso multiplicativo Voy a considerar Un complejo Cualquiera Sea A, B Perteneciente A los complejos Un par ordenado Cualquiera Entonces ¿Qué quiere decir eso? Que A, B Pertenece a los complejos Que A Es A y B Pertenecen A los reales Y B Tiene que ser Distinto de 0 Porque si no Ya no estaríamos En los complejos ¿No? Pero eso Lo vamos a ver después A y B Con reales Eso ya Es un complejo ¿Qué hace El inverso multiplicativo? 1 partido El número Eso es Los reales ¿Cierto? Muy bien Lo que dice Sacha Por ejemplo Si Si A Es Voy a poner Otro número Otra letra Si M Pertenece A los reales Y M Es distinto De 0 Entonces El inverso Multiplicativo De M Es Y lo puedo escribir Y lo puedo escribir De dos maneras M Elevado a Menos 1 O lo mismo Que es 1 Partido por M Esa es su representación ¿Y eso ¿Y eso cómo Lo entendemos? Claro Porque si yo Multiplico Su número Ya que El número Por el inverso Multiplicativo Por ejemplo Si lo escribo así Es igual a M partido Por M Y eso es igual a 1 Me tiene que dar El neutro Multiplicativo Esa es la representación En los reales Ahora estamos En los complejos También elevado a Menos 1 Pero en los complejos ¿Qué significa Elevar a menos 1? ¿Qué significa 1 partido Por un complejo? Es otra representación Y hay que encontrarla Y no es tan trivial Como pensaríamos Nosotros en los reales Estamos súper habituados Y parece que estos símbolos Elevar a menos 1 Multiplicar por Con un puntito Que en la suma Es una Hacia una cosa Como una Una cruz Pero eso es una Esos símbolos Que se inventaron Lo importante Es que tenga Un conjunto Y dos operaciones A una le llaman Adición Y a la otra Le llaman multiplicación Ahora Si A, B Pertenece a los complejos Vamos a asumir Que existe Un inverso Un inverso multiplicativo Porque ya no No nos alcanza Entonces Asumiendo que Y le voy a poner M, N Presten mucha atención Porque esto nunca lo ven En ningún lado Y quiero que aprendan De los complejos A cómo se utilizan Qué se hace Con ello Asumiendo que M, N Es el inverso Multiplicativo De A, B A todo esto Tenemos que encontrar Cuánto vale M y N Ese es el objetivo M y N son Nuestras incógnitas Ya Pero si M, N Es el inverso Multiplicativo De A, B Entonces ¿Qué se cumple? A, B Por M, N ¿A qué tendría que ser igual? A, B Por M, N Tiene que ser igual Al neutro Multiplicativo Igual que en los números Reales Si multiplico un número Por su inverso Multiplicativo Me da El neutro Multiplicativo En los complejos Es la misma estructura Por eso se llaman Estructuras algebraicas Son genéricas A, B Por M, N Tiene que ser igual Al neutro Multiplicativo ¿Cuál era el neutro Multiplicativo? 1, 0 Pero ¿Cómo, profe? ¿Dónde salió eso? Lo vimos en la clase pasada Y si no se acuerdan Voy a hacerlo aquí Chiquitito Por ejemplo Si multiplico A, B Por 1, 0 Esto me da El resultado ¿Qué cosa? ¿Se acuerdan Cómo se multiplican Los complejos? Primera por primera Componente Menos Segunda por segunda Componente Coma Primera Por segunda Componente Más Segunda Por primera Componente Esto me queda A por 1 es A Y esto es B Y esto es B por 0 Entonces esto me da 0 Esto me da 0 Entonces me queda A, B Entonces multiplico por el 1, 0 Y me deja el número igual Por eso es el neutro multiplicativo Claro El 1, 0 Es lo mismo que 1 Más 0 Y Y es lo mismo que 1 Pero estamos trabajando en los complejos Por eso yo quiero Que no desaparezca Tácitamente La segunda componente Que es 0 Es importante que esté Por eso no dejamos de escribirla Y no escribimos solamente un 1 Porque estoy trabajando en los complejos Como pares ordenados Y así ustedes no se olvidan De que El segundo No nos olvidamos del segundo par Ya Dado esto Presten atención Dado esto Yo tengo que encontrar Cuanto vale M y N En función de A y B Entonces Multiplico El lado izquierdo Multipliquemos Como se multiplican Los complejos No me acuerdo profe Estas son las cosas Que uno se tiene que aprender De memoria Déjenme borrar La parte de acá Que hace como nuestra parte de ayuda Y ahora sí ¿Cómo se multiplica? Voy a hacer el último repaso de esto Que sería como A, B Por C, D Es igual a Primera, primera Menos segunda, segunda Coma Primera, segunda Primera, segunda Más Segunda, primera Esa es la manera de sumar O sea, multiplicar Entonces sería acá Entonces sería acá Vamos, vamos Primera, a primera Entonces la primera Componente sería A, M Menos Segunda, segunda B, N Coma El segundo Componente sería Primera, segunda Primera, segunda A, N Más Más Segunda Primera B, M Y eso es igual a 1,0 Vamos, cuántos están perdidos Hasta ahora Después de esto Nos vamos a ir por un tubo Por los complejos Pero tienen que entender esta parte Vamos, vamos No deserten Bárbara, Felipe José, Cami Mauricio Sacha Vale Windir Y los dos anónimos Ánimo Primera, primera Menos Segunda, segunda Coma Primera, segunda A, N Más Segunda, primera Profe No es BC Al final Si, acá es BC Segunda, primera Igual Igual Todo esto Yo se los voy a compartir Esta pizarra Pero si quieren Anoten ¿Cuándo Dos Números Complejos Son iguales? Otra cosa Que hay que aprender ¿Cuándo Dos números Son ¿Cuándo Dos Números Complejos Son iguales? Si AD Es igual a CD Eso solamente Ocurre Cuando la componente De uno Es igual a la componente Del otro O sea, la primera Igual a la primera Y la segunda La segunda Si, solo si A es igual a C Y D es igual a D En este caso Si, AD Se igual a CD Entonces Si estos son iguales Estos dos complejos Eso es igual a 1 Y esto de acá Es igual a 0 Nuestro objetivo Es encontrar M y N En función De A y D Esa es la manera De encontrar A qué corresponde El inverso Aditivo ¿Verdad? El inverso multiplicativo Esto es algo que Nadie enseña En general Solamente lo dan Por hecho El inverso multiplicativo Esta cuestión gigante El inverso aditivo Esto Y no le dan espacio A ustedes a pensar Así que estamos Aprendiendo de los complejos Y descubriéndolos ¿Qué es lo que Obtendríamos entonces? Que AM Menos BN Si, después vamos a hacer Un ejemplo con números Pero Fíjense Estamos ocupando Las propiedades De los complejos Un complejo Es igual a otro Cuando la primera De uno Es igual a la primera Del otro Y la segunda Componente de uno Es igual a la segunda Componente del otro AM Menos BN Tiene que ser igual a 1 Y también Tiene que ocurrir que AM Menos B M Perdón Más BN Esto de acá Es igual a 0 Ya Hay que escribir M y N En función de A y B Entonces ¿Qué es lo que Puedo hacer? Despejar Una de las variables Que desconozco Que son M y N De una de las ecuaciones Y reemplazarla En la otra Entonces Voy a despejar Por ejemplo N De acá N Me quedaría AN Es igual a Menos BN Ojo Ojo AN Es igual A menos BN Voy despejando N Aquí va a ocurrir Algo especial Para despejar N Tengo que Dividir por A ¿Cierto? Divido por A Por lo tanto Aquí yo estoy diciendo Que Para dividir por A A tiene que ser Distinto de 0 Entonces aquí A distinto de 0 Para poder dividir por A A tiene que ser Distinto de 0 Primera condición Entonces me queda N es igual a Menos BN Partido por A Esto es como Ocupar La 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 estrategia De No sé Los nombres de la estrategia Porque no es lo importante Pero esta donde yo Tengo dos incógnitas Y dos ecuaciones Aquí yo también Tengo dos incógnitas Y dos ecuaciones Las incógnitas son M y N Y tengo dos ecuaciones Despejo una de las incógnitas Y dejo al final La ecuación Esto es como Sistema de ecuaciones Literales Las dejo en función De una de ellas Entonces al despejar N Yo lo puedo Reemplazar aquí Porque tengo esta expresión De N Entonces me queda AM Menos B por N Pero B por N Es N es esto de acá Por Menos BM Partido por A Y eso es igual a 1 Fíjense que en vez de N Escribir menos BM Partido por A Con A distinto de 0 Esto es Si A es distinto de 0 Puedo hacer eso Entonces desarrollo Me queda AM Menos Más B cuadrado M Partido por A Es igual a 1 ¿Cuál es mi objetivo? Despejar M Factorizo por M Y me queda M Factor de A Más B cuadrado Partido por A Igual a 1 Voy a hacer un suma Vamos No se desanime Factoricé por M Porque aquí tengo M Y aquí tengo M Entonces me queda M Factor de esto Recuerden que el objetivo Es encontrar M y N En función de A y B Entonces si sigo desarrollando esto Antes de pasar el Dejar el M solito Voy a desarrollar un poco acá Y me va a quedar M Factor de Y opero esto Y me queda A cuadrado Más B cuadrado Partido por A Sume las cosas Y eso es igual a 1 Se van a sorprender con el resultado Ahora despejo M Dividiendo por esto Que es lo mismo que Multiplicar Por A Partido por A cuadrado Más B cuadrado Multiplicar por el inverso Multiplicativo Y así esto se va Se va Y todo se va Entonces al final me queda M Es igual a Es igual a Partido por A cuadrado Más B cuadrado Ese es el valor de M Me falta la otra La otra Coordenada Que es M Pero aquí yo tenía M Fíjense Voy a escribir M con otro color Azul Entonces voy a Ocupar M Que está aquí En Aquí Entonces M Es igual a Menos B Partido por A Por M Es lo mismo que hay arriba Vamos, vamos No se desanimen Entonces en vez de escribir M Escribo lo que yo obtuve de M Que es esto que está Acá Y lo que obtengo Finalmente es Aquí A Partido por A cuadrado Más B cuadrado Y eso ya sería una expresión No sé si la podemos desarrollar un poco más Pero por ejemplo aquí se simplifican algunas cosas A los que les cuesta lo voy a desarrollar un poco más Menos B Por S Multiplico esta fracción y me queda Menos AB En el numerador Partido por A Por A cuadrado Más B cuadrado Y ahí tengo las dos coordenadas del inverso multiplicativo de A A Yo estoy buscando dentro de las cosas que traje Yo estoy buscando dentro de las cosas que traje ¿De dónde salió ese A cuadrado? ¿De dónde hay un A cuadrado? ¿De dónde hay un A cuadrado? Esto de acá El A cuadrado de arriba Fue de sumar A más B cuadrado Partido por A Si ustedes suman esto Les da esto de acá abajo Pues yo lo veo A ver, a ver. A ver, a ver. Les voy a mostrar algo. Esto es un apunte que habla sobre los números complejos. Dice, así se suman, así se multiplican. ¿Qué es lo maravilloso de esto para nosotros? Que aquí está el inverso multiplicativo. Con a y b distinto de cero. Que es a partido por a cuadrado más b cuadrado, menos b partido por a cuadrado más b cuadrado. Y eso es lo que encontramos. La primera coordenada es a partido por a cuadrado más b cuadrado. Y la segunda coordenada es menos b partido por a cuadrado más b cuadrado. ¿A mí me lo dijo un libro? ¿Me lo dijo el profe Nico? No. Lo descubrí. Así he hecho. Entonces las matemáticas son mágicas. Los números complejos vienen de un lugar inexplorado. ¿Y no tienen sentido? No. Todo esto tiene sentido. Encontramos m y n. Al dividir acá el b también tiene que ser distinto de cero. Sí. El b también tiene que ser distinto de cero. Entonces, el inverso multiplicativo. Aquí a distinto de cero y b distinto de cero. Ese era lo importante. El inverso multiplicativo de a, b es m, n. ¿Pero quién es m y quién es n? m es a partido por a cuadrado más b cuadrado, coma, n, que es menos b partido por a cuadrado más b cuadrado. Ahí está. Ustedes son capos y se dan cuenta van construyendo la matemática. Se dan cuenta de lo que descubrimos, lo que construimos, que a través de las características básicas de una estructura algebraica que sería neutro aditivo, neutro multiplicativo, inverso aditivo, inverso multiplicativo, el... Sí, y esos elementos, construimos los elementos, o sea, encontramos los elementos más importantes. Que serían el inverso multiplicativo, inverso aditivo, el neutro aditivo y el neutro multiplicativo. Tareas para la casa, comprobar que la multiplicación, por ejemplo, es conmutativa en los números complejos. Es decir, da lo mismo en que orden multiplique dos complejos. También la suma es conmutativa, asociativa y distributiva. De hecho, tiene las mismas características que los reales. Por eso se llama un cuerpo. No sé qué les pareció. Nadie más comentó nada. Espero que les haya interesado algo. Obvio que hay páginas donde esto lo resumen y me dicen Profe, pero esto hoy lo tengo que hacer en la prueba. No, estamos estudiando y estamos estudiando entendiendo qué son los números complejos. No es tan difícil, ¿no? No es tan difícil, como tú dices. Ya, vamos a seguir. Vamos a encontrar otras regularidades de los números complejos. Sí vamos a hacer ejercicio. Pero quiero que antes de hacer los ejercicios entendamos de dónde vienen las cosas y después las aplicamos. Por ejemplo, sabiendo el inverso multiplicativo. ¿Qué significaría entonces dividir? A eso es a lo que yo quería llegar. Por ejemplo, de hecho todas las clases tenían este objetivo. ¿Qué significa A, B, el complejo A, B, dividido por el complejo C, D? ¿A cuánto va a equivaler eso? ¿A cuánto equivaldría? A ver si a alguno se le ocurre. Considerando lo que ya sabemos, cómo lo aplicamos para encontrar a cuánto equivale esto. ¿Cómo lo resuelven ahora? Felipe, Vales, César, José, Windrill, Mauricio, la Bárbara que está calladita. José Fontes y todos los anónimos que están por ahí. ¿Qué se le ocurre que podemos hacer con lo que ya conocemos para poder saber a cuánto equivale la división? Fíjense que la división en sí misma no es una operación que se define en el conjunto. Solamente se necesitan dos, multiplicación y adición. Las otras son consecuencias de otras características. Muy bien, Felipe Carlos. Es A, B multiplicado por el inverso aditivo, inverso multiplicativo de C, D. Sería A, B multiplicado por 1 partido por C, D. Exactamente esto es lo que significa. Es multiplicar uno por el inverso multiplicativo del otro. 1 partido por C, D es el inverso multiplicativo. Eso es lo que se nos olvidó también decir. Que en el ejercicio anterior si tenía A, B... Voy a poner otro color. Para nuestras ayudas. No olvidar que si teníamos A, B... Tenemos el inverso de A, B... Con A y B en los reales... Y A distinto de B distinto de 0. Son distintos de 0. Entonces vamos a decir que... A, B elevado a menos 1... Que es una representación... O... La otra representación es la que estamos ocupando acá al lado. 1 partido por A, B. Eso significa el inverso multiplicativo. Cualquiera de estas dos cosas significa... ¿Qué cosa? ¿Ya se la aprendieron de memoria? ¿Cómo era el inverso multiplicativo? Aquí era A cuadrado más B cuadrado. Aquí era A cuadrado más B cuadrado. Y aquí era menos B. Y aquí era A1. Bueno... Sí. Gracias. ¿Nadie me ha respondido? Sí, efectivamente es eso. O sea, ya. Ya. Entonces sería multiplicar por eso. Entonces vamos a nuestra operación. Esto sería igual a a, b por el inverso multiplicativo de c, d. ¿Quién es el inverso multiplicativo de c, d? Entonces sería primera componente veo el ejemplo genérico primera componente partida por la suma de esos cuadrados c cuadrado más b cuadrado coma la segunda componente negativo partida por la suma de los cuadrados. Y ahora tengo que multiplicar ¿Y sé multiplicar? Sí, pues sí sé multiplicar números complejos. Y aquí queda lo feo, pero ya es más simple. Entonces quedaría primera componente por primera componente que haría a por c partido por c cuadrado más d cuadrado menos segunda es primera por primera segunda por segunda menos segunda por segunda entonces quedaría menos menos ahí voy a cambiarlo así ahí voy a cambiarlo así bd partido por c cuadrado más d cuadrado coma primera segunda más segunda primera primera por segunda que haría menos a d primera por segunda partido por c cuadrado más d cuadrado más segunda que es b por c partido por c cuadrado más d cuadrado ya era primera por primera me queda ac menos segunda por segunda me queda menos menos bd después la segunda me quedaría la segunda componente sería primera por segunda a por menos d y la última más segunda por primera b por c esto uno lo puede ordenar un poco generalmente lo que hace es lo siguiente ¿hay algo en común? sí esto sería así ahí está entonces todos tienen el mismo denominador entonces lo puedo factorizar pero lo voy a hacer en el paso 2 3 trabajo con los numeradores me quedaría ac más bd en un lado coma bc menos ad y todo esto partido por lo mismo c cuadrado más d cuadrado partido por c cuadrado más d cuadrado y luego solamente extraigo uno partido por c cuadrado más d cuadrado d ac más bd coma bc menos ad y así queda más bonito y eso significa dividir un complejo por otro es multiplicarlo por el inverso multiplicativo del denomino y esto es igual a a coma b partido c coma d tratemos de buscar alguna regularidad entre la multiplicación y la división como es la multiplicación para comparar a coma b por c coma d es igual a que cosa aquí haría ac menos bd fíjense la regularidad que hay entre uno y otro ac menos bd coma coma a d más más bc fíjense que hay regularidad entre ambos cuáles son las regularidades que las multiplicaciones son las mismas pero en uno se invierten las el signo este queda con un menos o sea se invierte aquí en vez de ser una suma es una resta y aquí en vez de ser a d más bc es menos a d más bc entonces se invierte en esos signos y queda multiplicado por uno partido por c cuadrado más d cuadrado que son las componentes del denominador entre comillas denominado ¿qué les parece hasta aquí? necesito sus opiniones ¿qué les parece lo que hemos hecho hasta acá? esto es teórico pero es importante manejarlo porque la parte numérica después es fácil si no hay duda espero que lo hayan anotado no es necesario aprendérselo de memoria no todo pero ahora quiero encontrar otra regularidad ¿cuánto es y elevado a cero? y es la la unidad imaginaria tal que y al cuadrado es menos uno eso es lo que sabemos y al cuadrado es menos uno esa es la gran propiedad y elevado a cero que es lo que les dice la intuición si pensamos en lo que pasaba con el número real cualquier cantidad elevada a cero es uno entonces y elevado a cero es uno ¿cuánto es y elevado a uno? ese es fácil ¿cierto? y ¿cuánto es y elevado a dos? menos uno ¿cuánto es y elevado a tres? y elevado a tres ya y elevado a tres es lo mismo que y al cuadrado por y y al cuadrado es menos uno entonces me queda menos uno por y y eso es menos y ¿cuánto es y elevado a cuatro? entonces y elevado a cuatro es lo mismo que y al cuadrado por y al cuadrado voy a acercarme un poco es lo mismo que y al cuadrado por y al cuadrado y al cuadrado menos uno entonces me queda menos uno por menos uno y eso es uno y elevado a cinco ¿cuánto va a ser? tenemos uno y menos uno menos y uno y elevado a cinco sería y elevado a cuatro por y ¿cierto? y elevado a cuatro es uno por y que es y y elevado a seis ¿cuánto sería? y elevado a seis es y elevado a cinco por y y elevado a cinco es y entonces me queda y por y y por y es y al cuadrado por definiciones menos uno la de por último y elevado a siete es igual a y elevado a seis por y y elevado a seis es menos uno es lo que calculamos por y entonces me queda menos y vamos a resumir el resultado esto es gigante aquí empieza a aparecer una regularidad traten de encontrarla fíjense vamos uno y menos uno menos y 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 se van dando cuenta que hay una una regularidad ¿cuáles son los que se van repitiendo? uno y el cuatro perdón el cero y el cuatro elevado a cero y elevado a cuatro el uno con el cinco el dos con el seis y por último el tres con el siete estos son como los juegos matemáticos que aparecen a veces en Facebook este es súper bueno encuentre la regularidad de esto ¿cuál es la regularidad? ¿qué relaciona entre cero y cuatro uno y cinco dos y seis tres y siete ¿cuál es la regularidad? ¿alguno se le ocurre cuál será la regularidad? ya espero que los que están viendo la repetición se les haya dado cuenta fíjense que la regularidad va ligada a ¿a qué cosa? son los índices los índices los índices a los que se está elevado a eso hay una relación entre el cero y el cuatro el uno y el cinco ¿cuál es? por ejemplo si los restan siempre me da cuatro cuatro menos cero cuatro cinco menos uno cuatro seis menos dos cuatro siete menos tres cuatro siempre da cuatro pero por ejemplo el que vendría que es i elevado a ocho debería corresponderle lo mismo que el cero y que el cuatro al final el patrón está determinado por del cero al cuatro perdón del cero al tres este es el patrón que forma la regularidad uno i menos uno menos i fíjense que si yo divido cada uno de estos términos o sea cada uno de los índices y los divido por cuatro ¿cuál es el resto? entonces tengo como no tenemos tiempo finito no puede esperarnos todo el gato pero teníamos i elevado a cero es uno i elevado a uno es i i elevado a dos es menos uno y i elevado a tres es menos i que eso es lo que se va repitiendo uno i menos uno menos i realmente lo que está pasando es que voy cero uno dos tres cero uno dos tres cero uno dos tres esos valores el cero el uno y el el dos y el tres son los posibles restos de dividir algo por cuatro cuando yo divido cualquier cosa por cuatro va a tener restos cero uno dos o tres entonces realmente lo que vamos a tener es que esto va a ser igual a uno para cualquier i elevado a un múltiplo de cuatro va a ser igual a uno cuando sea un múltiplo de cuatro va a ser igual a va a ser igual a i cuando estemos elevando i a múltiplo de cuatro más uno va a ser igual a menos uno cuando estemos elevando la i a un múltiplo de cuatro más dos y va a ser igual a menos uno cuando estemos elevando i a un múltiplo de cuatro más tres por ejemplo era era igual a uno para cero es decir un múltiplo de cuatro cuando k es igual a cero donde k pertenece a a los naturales los naturales con el cero entonces cuando k es igual a cero me queda i elevado a cero cuando k es igual a uno me queda cuatro y ahí va a dar lo mismo cuando el k es dos me queda i elevado a ocho que también es uno y así ahora fíjense que acá cuando un múltiplo de cuatro le sumo uno cualquiera por ejemplo cuatro más uno cinco y ahí estoy en el caso cinco que sería por ejemplo por ejemplo i elevado a cuatro más uno i elevado a cinco e i elevado a cuatro más uno aquí tendría i elevado a cuatro más dos y i elevado a cuatro más tres esto es siete esto es seis y esto es cinco y así ocurre con cualquier múltiplo entonces ¿cómo puedo saber cuál es el resultado de elevar i a alguna potencia? podría haber esto pero un paso siguiente es entender que solamente me tengo que fijar que si yo divido el exponente por cuatro ver cuál es el resto si el resto es cero va a ser un múltiplo de cuatro perdón y voy a estar acá si me sobra uno entonces voy a estar aquí va a ser ahí si me sobran dos esto es lo que me sobra este es el al momento de dividir por cuatro eso es lo que sobra y así con cada uno de estos la secuencia es uno i menos uno menos i ¿cómo se aplica esto? la regla final es la siguiente por ejemplo i elevado i elevado a x a cualquier cosa i elevado a n i elevado a n va a ser igual a y tiene cuatro posibles valores va a ser igual a 1 a i a menos 1 o a menos i va a ser igual a menos 1 perdón va a ser igual a 1 que es el primer caso si n si n si n es múltiplo de cuatro va a ser igual a i si n si el resto esta es la parte importante de n dividido cuatro es uno va a ser igual a menos uno si el resto de n dividido en cuatro es dos y va a ser igual al otro si el resto de n dividido en cuatro es tres eso es lo que tienen que saber al final tienen que revisar el resto al dividir la potencia o sea perdón el exponente si al dividirlo por cuatro el el resto es cero entonces el primer caso si el resto es uno están en el segundo caso si el resto es dos están en el tercero y si el resto es tres están en el cuarto vamos ánimo y esto es lo último que vamos a ver vamos a aplicar esta esta regla la vamos a aplicar a regularidad en un ejercicio y es súper simple y es una típica que podría aparecer en la PCU a cuánto equivale por ejemplo y elevado a 235 a cuánto equivale y elevado a 235 entonces quizás hasta ayer ustedes se hubiesen ahí asustado con esta pregunta pero dicen no, pero esto yo ya lo sé ¿en qué me tengo que fijar? en el resto de dividir 235 por 4 entonces me quedaría 235 dividido por 4 ¿cuánto es? tengo que dividir por 4 ahora yo podría buscar un múltiplo fácil 6 por 4 24 ya entonces veamos que haría 5 ¿cierto? 5 por 4 5 por 4 20 me sobran 3 bajo el 5 se tienen que acordar de cómo se hacían estas cosas ahora me quedan 35 35 en 4 son 4 4 por 4 por 9 es 36 4 por 8 4 por 8 32 sobran 3 ¿cuánto sobran? 3 entonces 235 es igual a 4 por 58 más 3 este es lo importante no es esto de acá pero estoy repasando otras otras temáticas con esto 4 por 58 más 3 el resto es 3 entonces tengo que estoy en el último caso en el último caso en el último caso este es el resto que es 3 entonces estoy en el último caso que sería los casos son 0 es 1 después viene y los dos son positivos después viene menos 1 y después viene menos y estoy en el último caso que es cuando el resto es 3 y el 3 era menos y entonces y elevado a 235 es igual a menos y Leonardo está medio perdido resto 3 quiere decir que es la última el primero es resto 0 que es lo mismo que elevar a 0 el otro es resto 1 el otro es resto 2 y resto 3 resto 4 es lo mismo que el resto 0 porque no puede haber resto 4 el resto es siempre menor que el divisor en todos los ensayos aparece este tipo de ejercicio porque a nadie se le ocurre hacerlo ya con esto terminamos la clase espero que hayan sentido que hayan aprendido vimos dos cosas encontramos lo construimos el inverso multiplicativo encontramos cuál era la expresión para la división no vimos no vimos no vimos una fórmula la matemática no son fórmulas sino que la encontramos utilizando las propiedades del conjunto de los complejos y sus operaciones así que espero espero que cada vez vayan entendiendo más este concepto recuerden contarle a sus amigos para que cada vez seamos más síganos en facebook síganos en twitter síganos en todos lados denos likes en todos los videos no olviden que hacemos clases estos días que están aquí química los lunes martes matemáticas que es hoy día y los jueves física si todo lo permite ya subí una guía como les dije bien cortita donde hablamos sobre los métodos de aproximación espero que hayan entendido que les gusten mis clases si quieren clases particulares ya saben ahí arriba hay un número y nos llaman y conmigo o algunos de mis amigos asociados profes de confianza les hará alguna clase de química biología lenguaje o lo que ustedes requieren el profe debería hacer un libro tipo más que 800 entonces no he descargado mi libro ya hice mi libro tengo un libro de matemáticas todas las guías de puntaje nacional las hice casi todas pero sí vamos a hacer un libro pero en formato web porque va a tener video y texto así que ahí tienen que estar esperando va a quedar bien bueno y en física tengo un libro que se llama manual preparación para la PCU de ciencias físicas módulo común algo así ya voy a subir todas las cosas que he hecho porque parece que no han llegado así que voy a hacer una sección donde voy a subir todos los materiales que yo tengo aparte de los que vamos a ir indexando porque la gracia es desglosar los libros que yo tengo que ya he creado y separarlos en contenido específico en un orden específico así como súper súper fácil para que ustedes puedan estudiar ya me tengo que ir que estén muy bien nos vemos el día jueves que descansen y recuerden que en la clase ya está arriba puede ser que aparezca con saltos porque no en la clase final en la noche ya van a estar las versiones finales mis libros ya están arriba están subidos lo que voy a hacer es ponerlo en la página porque en ticlas porque ustedes no lo han visto pero ustedes me buscan nazeroc buscan así nazeroc script script es una página nazeroc es mi nickname desde hace muchos años que estén muy bien descansen y gracias a todos tenle likes y compartan compartanselo a sus amigos chau chau